Señoras y señores, ellos tienen más de 20 años de vivir en Nueva York, pero cada año se vienen al Carnaval de Barranquilla. Ricardo, bienvenidos. Cuéntanos cómo es la escogencia de los redes, cómo disfrutan el Carnaval allá, cómo se desarrolla todo el Carnaval de Barranquilla en Nueva York. Gracias, gracias. No, les comento que tú sabes el ánimo que tiene uno como barranquillero. Siempre nos juntamos en la comunidad colombiana y estamos siempre, para que no se pierdan nuestras raíces del Carnaval, estamos año tras año compartiendo esta misma alegría que se vive acá mismo en Barranquilla. Siento que acá son cuatro días, allá estamos nosotros todo el año compartiendo con todas las partes del mundo, toda la gente que les gusta este colorido. Y te digo, la representación de nosotros siempre está acá en la batalla de flores. Muchísimas gracias, Ricardo. Espero que hagan una excelente representación del Carnaval de Nueva York aquí, por supuesto, en el cumbiólogo. Y yo los invito a que vean el video oficial de la reina del Carnaval.